¿Y no has pensado alguna vez que puede haber sido un lastre para ti? Lo digo, que si tu carrera hubiera sido de otra manera, si al final no se te vincula siempre con tu hermana. Yo sé que me puede poner muchas piedras en el camino, pero es que realmente me da igual, porque para mí la prioridad es la familia. Eso, por supuesto, esto es secundario, el trabajo. También digo que tenemos suerte de poder vivir de lo que nos gusta, pero eso no va a afectar, no hay competición, es imposible. Yo no puedo competir con mis hermanos. De hecho, celebro más sus cosas que las mías propias, pero la mía pasa y digo, vale, genial, venga, vamos a por la siguiente. Y cuando la gente a veces te hace comentarios como, ay, pues me gustas tú más que tu hermana. Yo les miro y digo, hola, estás hablando de mi hermana. Si tienes hijos varios, espero que no eduques así, porque es muy feo. Y para mí ella ha sido un ejemplo a seguir, ver toda su trayectoria, lo duro que ha trabajado, el irse fuera sola, que yo he viajado mucho desde muy jovencita, pero yo iba en una compañía, iba arropada, iba muy bien cuidada por Joaquín.